Casa de la Vecindad Morirán junto a ti, patio bañado de sol Donde de niño jugué, y junto a los lavaderos Mis amores primeros, como un sueño pasé Ay, junto a la enredadera Ay, nunca la olvidaré Ay, la viejita portera Fue una santa mujer Flores en el corredor Noches de luna y amor, y sobre los tendereros Ropa vieja de obreros, el trabajo rompió Todo ese tiempo pasó, mi juventud se acabó Y un edificio moderno, sepultando recuerdos Ay, junto a la enredadera Ay, nunca la olvidaré Ay, la viejita portera Fue una santa mujer Ay, la viejita portera